Y mucha atención que la unidad de gestión del riesgo del Valle del Cauca adelanta talleres de sensibilización con la comunidad para que aprendan cómo reaccionar ante eventuales emergencias producto de las lluvias. Estas jornadas se desarrollarán inicialmente en las zonas que están priorizadas o que están catalogadas como de alto riesgo. En el Valle hay siete sectores, entre estos el corregimiento del Salto de Andalucía. A ver, nosotros en el Valle del Cauca hemos señalado siete puntos claves. Empezamos por el Águila, seguimos con el Cerrito, con la quebrada La Onda, el municipio de Agua con un movimiento en masa, luego sigue el tema de Mandivá en Jamundí, Pradera, Florida y terminaremos en el Salto en Tuluá sobre el río Cauca. Estos riesgos se ven por las crecientes súbitas de los ríos. A ver, la historia nos ha dicho lo que ocurre. En el caso de Mandivá es una inundación por parte del río Cauca, un sector donde hay más de 40 familias y es una tierra productiva. En el caso del corregimiento del Salto, el río Cauca también ha tenido una acción contra el dique, ha roto una parte de él y entonces lo queremos mirar y qué se debe hacer. Pradera y Florida, como ya sabemos, por historia, son dos municipios que tienen dos ríos muy complicados, el río Fraile y el río Desbaratado, el río Bolo, para que ya demos tres ríos mejor. Y en el municipio del Cerrito, con la que habrá la onda, igualmente tiene una cárca, día a día es un río que se encuentra colmatado, como lo hace el Cañaveral, aquí en el Águila. Y son los tareas que queremos hacer, pero es una identificación que se hizo por parte del conocimiento del riesgo de la Secretaría. La Secretaría de Gestión de Riesgo del Valle del Cauca inició con el primer taller de sensibilización para los habitantes del corregimiento Villanueva, en el municipio del Águila.